Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que pueda con el B-Sai B L-P-Sai B Que pueda con el B-Sai B Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella para ahogar las penas Somiquita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el booty te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese booty bombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, es tuajísima En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguita Baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes Pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Ben Arrebata en una cayen Es de las que siempre se porta mal Pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte Se cura y vuela gran pu En tremenda bellaca Se transforma Cada vez que apaga la luz La nueva de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como alma Hasta blanquita se camufla Entre las sabanas No quiere estar amarrá Pero le gusta que la marren aburrida De la isla Ven mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo Pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar El asiento copiloto En el Corolla Pídeme todo lo que piense Cuando estás sola Con la playlist me alienteo Mientras me montas Te gusta escuchar a Noel Pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos Por lo que veo Y góticas culonas Baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches Flacas yo me presto Y se lo traigo Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del coche Y ahora toca peca Así que no me conoce Y me la ganó Y no da mil poses Al verla bailar Ya casi Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va Nueve dos, nueve dos, nueve dos, ocho Quiere estar conmigo Y a la misma vez Me está la marra Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete Y le sube la nota Tanga XS Le aprieta la tota No quiere un bobo Que fume cachipa en el sota Si no jangueo con uno En el turno Fumando de camino Paloatán Paramos lo oscuro Entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves Llevando esos llores Hotel 5-3 Y a las islas azores Picho a las demás Como en ligas mayores Ya cayó la noche Estamos golfos Cuando se lo desabré Echenme a su noche Dios bendiga a mi suegra Por tenerte Que prontito llegó el día De mi suerte Isaac, devuelta el perrejo No estudias las encinas Pero papi, ella es la élite No quiero hijos Pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared Quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna Como en el ballet Carita de Kendall El culo de Kylie Con una actitud demoledora Como Miley Le rezo a ese culo Y yo antes era teo Acabo de salir En la discoteca Que mareo Porque me subió la nata Casi no te veo Quiero un personal Lo que mandaste un video Avisa a tu novio Que esta noche te retrasa Trompimos la cama Menos mal Que no es mi casa Ya cayó la noche Y yo soy una gárgola De noche salimos Pa' resolver Del carro pa'l hotel Nadie me verá En la calle A no ser un cartel Contigo me pongo firme Como si fuera el cuartel Si nos despedimos Se le nota la maldad Como en realidad Está puesta pa' pecar Y lo hicimos Hicimos una serie Y la vimos Es que lo de nosotros Mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar De los capítulos por parte Solo quiere conmigo Por eso no me comparte Pero solo de la cama Que quiere amarrarse Ya cayó la noche Las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar Así que no me conoces Y me la imagino En mil cosas Verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez No estar amarrada Se trata de una barra cabrón Y busca un bien común Encuentra tu equipo baby Despunta que lo diferente Es lo que brilla Hace un año soñamos En una habitación sin luz Y mírenos ahora Bolsita de Dior cuando sale Y un blin-blineo Que hace que pide El detector de metales El terror de la chale Es un blon y botella Y se van todos los malos Cayó la noche La nena me dijo Que no todo se fue La puse a fumar Y la prefiero a ella Aunque tiren un par Quiere repetir la noche De la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar Nada más salir del show Esta noche voy a hacerte El ritmo y you know Pero tú sabes De esa hora bebé Que la nuestra Ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada Diez se enteres También lo hemos hecho Unas cuantas veces No está giro Y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende Y pasemos a la acción Tú y yo Y una botella de ron A mi habitación Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Pero sabe que no, que no tiene mi flow Me pongo del show, mami, a mis notas Vete de campeón, caballo ganado Ya no sé lo que la derrota Los perros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En que haya presión, imposible que tuerza Me sale solo duco, no se esfuerza Ten tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza, correte como el duco, no le meten Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en máscara Aún te sacamos el pistolo Well, well Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en máscara Aún te sacamos el pistolo Well, well Pa' mi que te quiere morir For the niggas don't fuck on me Fuckin' gas with ecstasy Placa, placa, quede guay Ustedes son duros, ven y caile Estamos firel en PR y Rulay en Buenos Aires La chori quiere flores, traile Yo saco el ticket, compere conmigo y baile Dile a tu gato que le va Que ya yo la conozco sin quitarle el traje Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón Pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta, cabrón Se suelta, cabrón Me quieren frontear, mami, tengo un montón Pa' lo tengo un montón Clones tengo un montón El DJ y la casaca, Diego Armando y la Selección, yeah Desde que salí cerca, nadie está cabrón Mami, ese cabrón es un tipi Desde que salí cerca con un par de piquis Se culo pa' darle taki-taki Yo presto pa' invertirle milky Lo tiene riquito, te pone friki Yo quiero una Argentina con los tatuajitos Y que a subir la estatura de niki Nena, ma' enséñate cómo es, ah Te cobraba mil, pero ahora estoy cabrando El diamante en bruto Mami, en España lo más duro está en el miru Pues salimos de negro y no de luto A buscar la santa en el carpete del duco, yeah Mami, ya hago money mientras duermen Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme Hicerme un fitness y tú lo que hago Vende, yo sé que no lo entienden Siéntese y observe En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes Si no lo tienes es que como Quevedo no le metes Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú, tengo un montón, pa' no, tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Dímelo, donky Jeezy, hom Chill the game Let's go Okay Pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos Momentos, con poca fe No adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me les torcen que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila Y la mala vibra no tan Tengo a la competencia y tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos down Vieja en tierra, ready pa'l siguiente run Si cada vez que yo le meto a la base Suena pau, 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 pau O la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Centrado en lo mío y a yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así ¿Cómo va a poner en mi pixi? Saca un palo en esta desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclino como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia visa que andamos de paquineo Con la mirada en un culo y la mente en el oseo Otro botellas de rock y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo cuando te veo Gracias a Dios estamos bien No lo tenemos pero ya hablemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan que la vida lo trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link, oh 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 Yeah, 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 yeah 2021 mai Ella se queda a mi lado para siempre a mí Estaba buscando más en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección Perdí la dirección a casa ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol de oscura ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé No lo sé ¿A dónde voy? No lo sé No lo sé No lo sé Hoy no llego a casa mami por favor perdóname No había señal en el party por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé No lo sé ¿A dónde voy? No lo sé No lo sé No lo sé Hoy no llego a casa mami por favor perdóname No había señal en el party por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome No. No, 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 no Lo sé Ya No 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 A long time in a dance I'll be on the drums Yeah, I know No sé cómo empezó la noche Pero sé que terminaste tú en mi casa mojada Me decías que siguiera dándote Aunque tú te sintieras cansada Lo peor de tu de esta historia Es que no le dijiste que no es nada Pensando en que me echaría para atrás Como si esa mierda me importara Desde que ya no estás Ya no siento nada La noche cuando son sin ti Son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar En cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte Pero es que no puedo Ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel de golero La noche cuando son sin ti Son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar En cuando te jalabas del pelo Tento olvidarte Pero es que no puedo Ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel de golero Nena, por más que los demás te tiren Sabes que tú eres para mí Aunque no todas las noches Me agueste contigo Y no todos los días Amanezca feliz Es imposible olvidar la noche En la que te conocí Bebiendo y fumando en aquel VIP Te propuse mil cosas Y a todas dijiste que sí Eres mala pero porque te apetece Y te alejas de que no te trata Como te mereces Entraba a las discotecas con 13 Y con 19 ya no le vas hasta que amanece Baby, dime qué te parece Que solo nos comamos un par de veces Sé que no quieres volver Yo tampoco lo haría si pudiese Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías Los besos que yo te daba Más los besos que tú a mí me pedías Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdida Porque se cumplió lo que yo más temía La pantera, baby Hey Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿dónde estás? Solo me gusta repetirlo contigo Aunque sabes de esa hora que hay 20 más En noches sin ti son eternas Si cuando son contigo te lo hago 10 veces antes de que duerma Tú tan sana, pa' mí me estás tan enferma Ya, na' Será otro día, bebé, hagamos lo que extraño y cómo huele Pensaba que estabas debajo de la cama Pero mi mato estaba debajo de estas pierdes Seamos lo que seamos No sé lo que es contigo me sucede Que aunque ninguna me importe Ese culito me puede ver Y a volverte con placer Aunque solamente paso noches y pensándote Tenía que probar para entender Que mi corazón triste Que aún se puede romper Las noches cuando son sin ti son más fríos que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalaba del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel de gotero Las noches cuando son sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalaba del pelo En tu vida te parece que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel Baby no puedo olvidar la forma en la que tú me envías Los besos que yo te da O más los besos que tú me me pedías Ya sabes que ahora estoy mía Tú la es como mala perdida Porque se me vio ni que yo más te mía La pantera baby Que veo con BEP en music Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Los rugis coming so much Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma y combinan de una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Yo te traigo mis silas para hacer los vistos al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma y combinan de una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Branza de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, no quiero que quede nunca así Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción No va a apagar las luces, cámara y acción ¡Suscríbete al canal! 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 Palabras no sacan sangre, pero dejan cicatrices, ey Y ahora te valoro más de lo que un día te valoré Y aunque creías que fuiste la única en su día, también lloré No te voy a mentir, de ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón, hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis, con sana en un polo Y siempre estoy solo, aunque nunca estés solo No quiero la plata, vamos por el oro, cojones, bien puestos, loco Como el cholo a las vistas de nadie, la opinión de todo Estar por modas en un café, mi modo me ha cogido por los cuernos el toro Ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Y ahora lloras porque nadie te cuida Porque intentaste matarlo que un día te dio vida He visto el bien y el mal y son dos cosas parecidas Y en tu rostro ya no veo una figura conocida Solo quedan restos de todo lo nuestro Lo que siento no muestro Y si te vuelvo a ganar, pierdo Aquel día empecé a caminar y la calle estaba vacía Tu adiós, una sensación desconocida Que me llevó a dar hasta hipocondría Sabría que te iría, pero no sabía que me dolería Y ahora tu cama en la que está vacía Siempre vas a tener un hueco en la mía No me digas nada, no me digas nada Que solo confío en quien estuvo en la mala Ahora vas a dar la cara Cuando estabas tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y la felicidad cuando ya no la buscaba No sé dónde estaba, pero si dónde no estaba Y no sé dónde no estaba Y no sé dónde no estaba Y no sé dónde no estaba Que venga con el link to Que venga con el link to No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada si cae tu baba siempre que me ve Que yo la cague en el pasado, pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas, pero sí que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada si cae tu baba siempre que me ve Que yo la cague en el pasado, pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas, pero sí que al menos lo intentes entender Baby, yo sé que te encanto y perdóname por fallar tanto, amor, pero tú eres mi luz Qué lindo es mirarte cuando me levanto Llegar a casa y saber que estás tú Espero seguir viéndote crecer Escaparnos pa' ver el atardecer Que estemos juntos hasta envejecer Y abrazarnos al ver nuestro hijo nacer Porque tú eres mi reina Y espero que lo memorices y entiendas Que me tienes aquí cuando el mar esté en calma Y cuando llegue la tormenta Porque cuando no estás al lado Tu recuerdo aparece en cámara lenta Temblado amor caminada y nadie me tienta Dile a todos esos bobos que esperen que esperen sentado Estaba predestinado Tenía que pasar, niña, ya ha pasado Ya no vivo si no estás al lado Y si un día llega otro y me cierras la puerta Procura dejarla algo abierta Porque nadie manda en el corazón Pero la vida da mucha vuelta Y si un día llega otro y me cierras la puerta Procura dejarla abierta Porque nadie manda en el corazón Pero la vida da mucha vuelta Puede decir que te encanta cuando luego estás conmigo Con él te mueres de frío Y yo te brindo mis brazos de abrigo Que volvamos a estar juntos, que es lo que lo impide Si estás conmigo es lo que el cuerpo te pide Con él parece una obra de teatro cuando gime Yo hago que te corre y es que se te corre el rime Una noche bastó para contradecir La amistad que hubo que reconstruir Pero entre copas íbamos dos cuerpos de nudos Sin saber qué decir A él le dice que te repite Y a mí qué quieres repetir Avísale de antemano que cuando me lo encuentre me voy a reír Hacer el amor conmigo es de intento y no te mientas Y no te me hagas la modesta Te dejaste el tanga antes de irte a las doce Que moderna estás cenicienta Con él calla y a mí me lo cuenta Me manda fotos cuando sale de fiesta Y te pierdes en su palabra y lo que te promete Pero en mi cama es donde te encuentras Lo importante no son los hechos Lo importante es cómo se interpreta Amo esos ojos marrones y esa mirada coqueta Y no vayas diciendo por ahí Que eres de esa niñita discreta Si con dos copas rápidas me pides que te comas completa No puedes decir que te encanto Cuando luego estás con él No digas que no sientes nada Si cae tu baba siempre que me ves Que yo la tome en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y yo te estoy pidiendo que lo entiendas Pero si que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto Cuando luego estás con él No digas que no sientes nada Si cae tu baba siempre que me ves Que yo la tome en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas Pero si que al menos lo intentes entender La conocí en una discoteca Mientras bailaba me miraba seca Con los labios me dijo de ir a dar una vuelta Y me contó que en una relación estaba envuelta Pero el novio no lo valora y por eso ella se suelta Y no tiene sentimiento y si lo tiene no lo muestra La única condición que me puso es que su cora no está en oferta Dale dime Si es lo único que hace es que se te corra el rime Y yo te pongo a cantar en la cama sin café Quiere que prendamos junto a mis rosas chines De tantos secretos que tiene Tiene un recordín Le dije no soy tú pero yo de amor no quiero hablar Dice que ya tampoco pero poco a poco empezó a dudar De la noche a la mañana cambió Cambió ruptura hasta por tu Cristian Dior No sabía que hacía música y subió mi canción No entiendo que pretende cuáles son sus intenciones Que al oído viste malentones O quizás se cree que tengo mones No sé que se cree pero lo que hace conmigo al final me hace confundirme Antes me hablaba de su novio y ahora me pide siempre uno antes de irme Y cuando me ve no sabe despedirse Dale dime Si es lo único que hace es que se te corra el rime Y yo te pongo a cantar en la cama sin café Quiere que prendamos junto a mis rosas chines De tantos secretos que tiene Tiene un recordín No hay que esconder entre tú y yo A ninguno le puede el orgullo Ese culito es más mío que tú y yo Si no nos vemos hace tiempo le cae al estudio Coge lo suave que si tú fluyes yo fluyo Dime más Anda sola escuchando soleada Rulando por la city copas de más Ya no piensa en eso La mente piensa en mi na' más Y se hace la dura Aunque cambie si estamos a oscuras Fuma y la nota a tres horas le dura Dice que no le gusta el perreo Pero siempre dice que pone con altura La de Rosalía Cartera llena y el alma vacía Prende uno de jas y otro más de María Y cada vez menos de mí se fía Dale dime Si es lo único que hace Es que se te corra el rime Y yo te pongo a cantar en la cama Sin que afine Quiere que prendamos Juntos y mis ojos a China De tantos secretos que tiene Tiene un recordín Sin que no lees Sin queур A ella no le sabe aparentar, le gusta el mal Es religiosa pero le encanta pecar, le encanta Luz, es la primera que mueve ese bus Parece recién salida de un cuento aunque no vuelva a las doce Entraba a la discoteca desde los catorce cuando apaga la luz No sé si es por su flow o su actitud Que vaya donde vaya, todo el mundo la conoce De donde se sacó ese cuerpo yo no lo sé Lo que sé es que envidiosa tiene varias Calladita, callejera y universitaria Ropa cara para ella no es necesaria Si tiene a la hija detrás desde secundaria Sale a beber como si no hubiera un mañana La nena no duerme en su cama, en el sur le mienta a los guiris diciendo que es colombiana Y con su mejor amiga se hace pasar por hermana Suele salir, fumar y joder Aunque siempre es silenciosa ya nunca se deja ver Hay un par por ahí que la quieren conocer Pero solo dice si cuando se quiere entretener Tumba la casa de sentimientos ahora anda a casa Sale a la noche y ella no descansa Solo repite si tú no le cansas Tumbar la casa de sentimientos ahora anda a casa Sale a la noche y ella no descansa Solo repite si tú no le cansas Y cuando apagan la luz Es la primera que mueve ese buh Parece recién salida de un cuento Aunque no vuelva a las doce Entraba a la discoteca desde los catorce Y cuando apagan la luz No sé si es por su flow o su actitud Que vaya donde vaya Todo el mundo la conoce De donde se sacó ese cuerpo yo no lo sé Lo que sé es que a mí yo se tiene varias Calladita, callejera y universitaria Rupa cara para ella no es necesaria Si tienes a la isla detrás O te de secundaria Na-na-ra-na 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 Yeah, yeah, yeah Mmm, na-na Si es que te da miedo que me llegue la fama Este yo el punto es el más preciso que la tana Los gritos se escuchan fuera aunque cerremos la ventana Mmm, llama Cuando estoy sola te quito la gana Déjame hacerte la hasta que no salga en cana No importa la hora ni el día de la semana Uh, la luz se apaga hoy y te encendiste tú Te toco allá abajo y te cambio hasta el mula Y amor llega más rápido que fast food Uh, Dios sabe perder el norte conmigo Quiere que la lleve pa'l sur de mi isla Que ella misma hoy siempre está para ser mi menú La sensación del vlog Desde que estaba en octavo, my Tú y yo en mi cama, mami, mejor colabo, my Rubia teñida pero de corazón morado, my Acostumbrada a tenerlos a tu acostumbrado, my Ey, se ve bonita con ropa pero más desnudita Llegamos a la casa, el tanga se lo quita Dice que tranquila pero los problemas no evitan, no Se ve bonita con ropa pero más desnudita Llegamos a la casa, el tanga se lo quita Dice que tranquila pero los problemas no evitan, no Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es más preciso que la estana Los gritos se escuchan fuera aunque cerremos la ventana Mmm, llama, cuando estoy sola te quito la gana Déjame hacerte hola hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana Bésame, o si no sorpréndelo El fuego contra los dos enciéndelo Que la noche con frío me congelo Reza, risa, resale a Dios Por el cuerpo que te dio No sé ni qué es mejor si pasarlo mal contigo o echarte menos Ahora tú finges que solita estás bien Y yo que no tengo nada que objetar Y aunque no puedo olvidarme de tu piel Mi objetivo siempre fue hacerte dudar Mmm, Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es más preciso que la estana Los gritos se escuchan fuera aunque cerramos la ventana Mmm, llama, cuando estés sola te quito la gana Déjame hacerte hola hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana No importa la hora ni el día de la semana Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida, pero de novio cambia acá dos por tres Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida, pero de novio cambia acá dos por tres Pero pide que le dé, no entiende de amores pero quiere que la piga en la pared Que él hable de amores y no me enamore, me dice que soy su vida Y al día siguiente yo tiene otra mil movidas, siempre está receptiva y por la mañana me olvida Con impuestos pa' darle lo que me pidan, está como sativa Acabamos de llegar, tú solo quieres parear, esta paca de cien yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije hola Bebé, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más y quiero repetir esto que tú me das Me dañaste la mente, de esa bella que era un ácido caliente Me cogió la luz un voltaje de dos veinte y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya hace rato yo las veo, son adictas al perreo De esta chavaquita tiene su seteo y la que se tire yo la bateo Ya hace rato yo las veo, son adictas al perreo De esta chavaquita tiene su seteo y la que se tire yo la bateo Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida pero de novio cambia cada dos por tres Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida pero de novio cambia cada dos por tres Ay, a ti te gustan los bandidos, a mí me gustan los prohibidos Sin cojones me tienes que darme escondido, en lo que se iba tu marido Pero, como quieras te voy a ver, esta noche te lo voy a poner A mí porque ya no estás con él, lo es que van a volver Me gusta chingar en el carro y él se lo pintió, pero fui yo quien le metió Dijo que andaba con Valeria y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió, ella se la pega y le pide perdón Diablo, diablo, hay que ser cabrón Puso algo de bellaquera y lo compartió Pa' mí que se acordó, cuando este bicho sintió Los que no saben que si la freba queda preso de sus besos Si lo sé ni me lo pienso y por eso Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad subida, pero de novio cambia cada dos por tres Es mala y es buena la vez, tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad subida, pero de novio cambia cada dos por tres Tú viniste a la disco a soltarte, yo no estoy pa' rosa regalarte Me gusta como la pista parte, esta música que se escucha en todas partes Un millón quinientos solo en la muñeca, botellas de hippie se ponen culeta Siento meta nunca seca, estoy en la discoteca Baby yo no me conformo con mirarte, déjate llevar si me da con tocarte Aquí esto es puro, nadie va a enterarse y esto no es pa' enamorarse Baby, Baby el lagrito claro Ozuna Ba'vani, ba'va, ba'vah Ba'vani, ba'vah Ba'vani, ba'vah, ba'vah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!